Hola amigos, bienvenidos a Marisi Explorer. Hoy desde la CUP 25 en IFEMA, Madrid, ante la cumbre del cambio climático. Acompañadme en esta aventura. Vamos para allá, amigos. El país que preside la CUP 25 es Chile. En concreto, su ministra de medio ambiente, Carolina Smith. Sin embargo, las protestas y revueltas sociales por las que está pasando el país sudamericano durante el último mes han obligado a Chile y a la ONU a buscar otra solución para el desarrollo de la CUP Chile. Acordando que fuera Madrid la encargada de acoger esta cumbre. Chile sigue siendo el país organizador y su ministra de medio ambiente, Carolina Smith, la presidenta de la reunión. Por lo que España no asumirá un papel protagonista a nivel ejecutivo de la reunión, aunque sí a nivel administrativo y de organización. Este evento se llama realmente CUP 25 Chile-Madrid 2019. Se trata de una reunión de científicos y políticos a nivel mundial para intentar prevenir el cambio climático. Aunque el cambio climático está muy degradado, tenemos que ser sinceros y decir que todavía estamos a tiempo de frenarlo. No hemos llegado a un punto de no retorno todavía. Aquí en IFEMA Madrid será la encargada de acoger la 25ª Cumbre del Clima desde el día 2 al 13 de diciembre, también conocida como CUP 25, Conferencia de las Partes. Es el órgano encargado de tomar las decisiones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Amigos, no nos permiten acceder al interior de IFEMA salvo acreditación que no tenemos, con lo cual, por medidas de seguridad, no es posible. Con lo cual, nos hacemos a la idea y hacemos presencia aquí de nuestro canal. En esta cumbre participan los cerca de 200 que conforman el tratado junto a la Unión Europea para lograr implementar todos los acuerdos firmados en congresos anteriores para mejorar y combatir el ámbito climático. La cumbre lo que pretende es descarbonizar los países que tienen el medio ambiente carbonizado debido a la contaminación y cumplir con las propuestas de la última cumbre celebrada ahora hace dos años en París. Esperemos que haya un antes y después de la cumbre, CUP 25, aunque las anteriores no han dado los resultados esperados. Algunos expertos creen que la clave de la CUP 25 está en preparar el camino para que la próxima cumbre que se celebrará en Glasgow, Reino Unido, los países comprometidos pongan las cartas encima de la mesa y lleven a cabo planes de acción y compromisos, compromisos firmes. Digan de qué manera van a reducir los niveles de emisión de tal forma que podamos evitar el calentamiento global. La clave está en que la cumbre de Madrid ya se adopten una serie de medidas y compromisos. Debido al acontecimiento está todo rodeado de medidas de seguridad. Tenemos camiones y furgones y coches de la policía. Policías y medidas de seguridad por todos los sitios. ¡Malditos! ¡Suscríbete al canal! 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 no cuidado, cuidado, cuidado Ahí vemos pasar a la tierra en llamas El futuro negro para el planeta Ahí vemos el funeral del planeta En un ataúd se llevan 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 Ahí llevan al planeta Tierra ¿Por qué lleváis así al planeta Tierra? Porque nadie mueve nada Entonces nosotros habrá que moverlo Pues claro, pues muy bien, muy buena idea Está genial Hasta luego, gracias Van moviendo el planeta Le van manteando Moviendo, ya que nadie mueve un dedo Pues las ONG se ocupan de moverlo Que entre todos podamos evitar el cambio climático Y el calentamiento global Y el calentamiento global Gracias por acompañarme Nos vemos en los próximos vídeos Hasta pronto amigos